La pareja perfecta de Manhattan. Parecían llevarse estupendamente. Problemas a puerta cerrada. Ese hombre tenía profundos problemas emocionales. Tenía una ira tremenda y era increíblemente desgraciado. Un misterio irresoluble. No hay huellas tractilares, no hay pruebas forenses, no hay cuerpo. Jamás obtendrán una condena, es un caso imposible de ganar. Una familia decidida. Sabíamos quién lo había hecho y no podíamos cogerle. Un brillante cirujano ejecuta el crimen perfecto. Esta noche en poder, privilegio y justicia. El doctor del engaño. En 1985, el doctor Robert Bidenbaum de 30 años y su esposa Gail de 29 son en apariencia la pareja perfecta de Manhattan. Él es un brillante cirujano que pilota su propia avioneta. Ella está a punto de obtener su máster en psicología. Pero tras las puertas de su apartamento en el Avery Site, el matrimonio de los Bidenbaum es un campo de batalla. Robert Bidenbaum una vez asfixió a Gail hasta dejarla inconsciente. Un psiquiatra le advirtió que su vida corría peligro si no le abandonaba. Mañana del domingo 7 de julio de 1985, Gail reúne el valor suficiente para plantar cara a su marido. Lo que yo sospecho es que le dijo a Bob que quería dejarle. Estaba planteándose seriamente solicitar el divorcio. Pero Gail no llega a tener la oportunidad de llevar a cabo sus planes. Alrededor de medianoche, Bidenbaum telefonea a los padres de Gail en Long Island. Bob les emó diciendo, ¿habéis visto a Gail? Todos sospechan que Gail había abandonado a Bob. Pero pasan los días sin recibir noticias. Y cuando la madre de Gail va al apartamento de la pareja en Manhattan y encuentra su bolso con su cartera, llaves y cigarrillos aún dentro, teme que algo terrible haya sucedido. Para nosotros no tiene ningún sentido que se fuera enfadada porque había tenido una discusión y no se llevara el monedero ni los cigarrillos. Esa es una de las cosas que uno hace cuando está disgustado. Pasamos de pensar, ¿dónde estará Gail? A pensar, ¿es posible que Bob haya tenido algo que ver con la desaparición de Gail? Los investigadores interrogan repetidamente a Bidenbaum sobre lo sucedido el día de la desaparición de Gail. Siempre cuenta la misma historia. Se discutieron y ella se fue. Creo que su actitud y su conducta dicen mucho sobre él. Mi opinión fue que él era la persona con más posibilidades de ser el responsable de su desaparición. Contundentes, contundentes. Y dos años después, la desaparición no resuelta de Gail Katz-Bidenbaum, que era enterrada con los cientos de casos fríos restantes de la ciudad de Nueva York. Sobre el papel, Robert Bidenbaum era el sueño de toda madre hecho realidad. Un médico inteligente, guapo y de buena familia. Hasta pilotaba su propia avioneta. Para los padres de Gail Katz, Bob parecía la clase de hombre que podría dar un giro a la vida de su hija. Gail Katz había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1956. Su padre, Manny, era ejecutivo de publicidad y su madre, Silvia, ama de casa. La familia se trasladó a North Melbourne, Long Island, cuando Gail tenía nueve años y su hermana menor, Alain, siete. Gail era una alumna de sobresalientes, pero desde una edad muy temprana se vio atormentada por su escasa autoestima. Mi madre siempre echó la culpa a su padre de la inseguridad de mi hermana. Decía que por algún motivo mi padre no la quería o aceptaba lo suficiente. Mi padre era de los que gritaban y abroncaban. Se guardaba mucho de sus emociones, pero cuando salían, salían de verdad. Después de graduarse en el instituto, en 1973, Gail siguió un novio que tenía hasta la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany. Pero cuando el romance se acabó, también lo hizo su interés por la universidad. Siempre tuvo relaciones muy intensas con los chicos. Normalmente duraban un largo periodo de tiempo y ponía fin a una cuando empezaba la siguiente. Gail después entabló una relación con un músico de rock y se trasladó con él a un apartamento de Manhattan. Intentó encontrar trabajo en el ambiente musical, pero acabó sirviendo en la barra de un club llamado Tracks. A Silvia y Manicat se les estaba agotando la paciencia. Reconozcámoslo. A ningún padre le hace feliz que su hija deje la universidad y viva con un hombre que no tiene estudios universitarios. A sus ojos, Gail tenía poco futuro. En 1979, Gail se hallaba en una espiral descendente sin carrera profesional. Ese año, a la edad de 23, intentó suicidarse. La llevaron al hospital St. Vincent. Y yo me reuní allí con ella. Hablaba de que no tenía nada por lo que vivir y decía que sentía que había cometido errores y que estaba en mal sitio. El año siguiente, Gail se lo pasó entrando y saliendo de hospitales quiátricos. Pero en 1981, estaba iniciando una nueva vida y encontró un empleo de recepcionista en una pequeña empresa de diseño gráfico. También empezó a salir de nuevo con hombres. En otoño, una amiga le presentó a Gail el médico de 26 años, Robert Bidenbaum. En una de sus primeras citas, Bob alcló una avioneta y la llevó a sobrevolar el paisaje urbano de Manhattan. Gail quedó prendada de Robert y también su familia. Bien parecido, joven y judío. Creo que mi madre fue la primera que me comentó que era médico. Ese era el sueño de toda madre judía. Bob procedía de una familia de médicos. Su padre Marvin era un acomodado y respetado cardiólogo en Nueva Jersey. Las expectativas de la familia Bidenbaum eran altas y desde edad temprana, Bob sobresalió. Era probablemente el chico más inteligente de la escuela. En la enseñanza media, él enseñaba cálculo al profesor de matemáticas cuando estudiábamos álgebra. Era un hombre que tenía una opinión muy elevada de sí mismo, ya que se había criado esencialmente no solo como un privilegiado en lo relativo a dinero o posición, sino en una aristocracia del intelecto. Gail y Bob tuvieron un vertiginoso ormante y en la primavera de 1982 ya estaban organizando su boda. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer tisuras en la perfecta fachada de los Bidenbaum. Bob empezó a mostrarse crítico y controlador con su prometida. La ropa que se ponía, cómo llevaba el pelo, dónde trabajaba, cómo hablaba, pero no había nada acertado en ella. Y uno de los hábitos de Gail le enfurecía como ningún otro. Bob no quería que Gail fumase, lo odiaba. Ella no tenía por qué fumar. Tres semanas antes de que se oyeran las campanas de boda, se dispararon las campanas de alarma. Gail llamó a su hermana sollozando histérica. Llegó a casa y encontró a Bob en el cuarto de baño, sujetando al gato bajo el agua del inodoro e intentando estrangularlo. Elaine se quedó horrorizada e intentó razonar con Gail. Le dije, suspende esa boda. Estás loca. No te cases con ese hombre. Bob le suplicó que lo perdonara, pero aquello fue como una premonición. Elaine Katz le dijo a su hermana, deshagámonos de Bob y quedémonos con el gato, pero Gail no quiso escuchar. El 29 de agosto de 1982, en una sinagoga de La Periside, Gail Katz y Robert Bidenbaum intercambiaron sus votos. Incluso el día de su boda, Gail antebuso a Bob y a su familia de clase alta a su propia felicidad. Gail se esforzó muchísimo por ser la nuera perfecta. No le gustaba mucho el vestido de novia de su suegra, pero lo usó. Y eso fue claramente un intento de ganarse el favor de la familia de su marido. Gail estaba decidida a ser la esposa que Bob deseaba que fuera. Después de la boda, se matriculó en la Escuela Universitaria Hunter en Nueva York y pronto, la chica que había dejado los estudios empezó a sacar las notas más altas. En enero de 1983, los Bidenbaum se mudaron a un lujoso apartamento en la calle 85 Este, de herencia del adinerado padre de Bob. Mientras estudia en la Facultad de Medicina y luego se pasa por el periodo de interno y residente, no se gana mucho dinero. A ellos los subvencionaban y eso lo yútil y útil porque creo que les permitió tener ese periodo de tiempo en el que las cosas fueron bien. Pero la luna de miel de los Bidenbaum no duró mucho. Cuando Bob llegaba a casa a Rastras, después de esos turnos de 36 horas, no le quedaba mucha energía para su flamante esposa. Él quería relajarse y relajarse no significaba hablar con Gail. Relajarse significaba pasarse horas delante del ordenador. Ella era infeliz, se sentía ignorada y frustrada. Aquí me tiene este día, estoy casada y no tengo a nadie con quien hablar. Hasta que una noche, Bidenbaum llegó a casa temprano y pilló a Gail fumándose un cigarrillo escondidas en la terraza de su apartamento. Le salió la rabia de dentro, no pudo controlarla. Ella lo describió saltando por encima de los sofás, atravesando la puerta que daba a la terraza y rodeándole el cuello con las manos para estrangularla, empujándola, echándosela encima. Ella está en el suelo, él está encima de ella, la está estrangulando, ella pierde el conocimiento. Gail acudió a la policía y presentó una denuncia contra Bob e insistió en que fuera a ver un psiquiatra. El doctor Michael Stone se reunió con Bob y Gail los días posteriores al ataque. Aquello iba mucho más allá de típico matrimonio con problemas. Pero el doctor Stone se mostró reacio a tratar al doctor Bidenbaum. El doctor Stone le tenía miedo, opinaba que no era tratable. A mí me dijo, es psicopático y a un psicópata no se le puede tratar. El psiquiatra también tenía un diagnóstico para Gail. Él lo llama el síndrome de Carmen, según el cual una mujer de espíritu libre, atractiva y alocada obtiene algo de peligro, de la amenaza, cosa que no sucede con la mayoría de las personas que de hecho huirían. El doctor Stone previno a Gail. Quedarse junto a Bidenbaum era poner su vida en peligro. Cuando le dije que su vida está en peligro y tiene que renunciar a ese matrimonio, me dijo, en lugar de una mujer, está junto a su marido. Stone emitió otra advertencia para Gail, esta vez en forma de declaración, que le pidió a ella que firmara. Le escribió una carta exigiéndose de responsabilidades si ella se negaba a dejar a Bob. Si no tengo en cuenta esta advertencia, debo aceptar las consecuencias, incluida la posibilidad de ver juicios personales o muerte a manos de mi marido. Gail no llegó a firmar la carta y mantuvo el secreto sobre ella a su familia durante casi un año. Pero en septiembre de 1984 se había licenciado en la universidad y por fin empezaba a plantearse el divorcio. Se lo confió a su hermana. Fue entonces cuando me lo dijo por primera vez que, dado que poseía esa carta, Bob le concedería en las condiciones del divorcio lo que ella quisiera, porque no deseaba que se revelara su increíble trastorno psiquiátrico. Sentía la necesidad de tener las cosas como material para el chantaje. Tenía que si se marchaba, él la mataría. Mientras planeaba estratégicamente su salida, Gail se matriculó para doctorarse en psicología. Pronto empecé a ocultarle otro secreto a Bob. Gail tenía una aventura. Había entablado otra relación. Me llamaba y me hablaba de ella y me decía que era maravillosa. El 4 de julio, Gail estaba preparada para decirle a Bob que quería dejarlo y le planteó sus condiciones. Los fuegos artificiales estaban a punto de empezar. La misteriosa desaparición de Gail Katz-Bidenbaum en 1985 tuvo a los investigadores desconcertados durante años. Llegaron a la conclusión de que el 6 de julio Gail dijo a su maltratador esposo Bob que quería el divorcio. De hecho, confeccionó una lista de exigencias específicas de lo que quería en cuanto a bienes. Había un plan, había un apartamento. Necesito que merezca tanto dinero. A no estar acostumbrado a que se le dictase nada, a Bidenbaum lo pilló con la guardia bajada. Gail dijo a Bob que había guardado y había presentado a la policía en 1983 cuando intentó estrangularla, así como la carta del psiquiatra advirtiéndola de que él era un riesgo para su vida. Ella pensaba mostrar a todo el mundo la carta que había recibido del Dr. Stone y arruinar su carrera. Los Bidenbaum discutieron hasta bien entrada la noche. El domingo por la mañana Gail y Bob reanudaron su disputa allí donde la habían dejado. Su batalla llegó a ponerse al rojo vivo. El Dr. Bidenbaum sabía que ella estaba a punto de dejarle. La cosa se puso explosiva. Y no podía contener la rabia que llevaba adentro y le salió en forma de explosión. Creo que en su mente saltó un resorte y pensó ya he dejado de tener el control sobre lo que va a pasar y se le cruzaron los cables. Sobre las 6.30 de aquella tarde Bob apareció en la fiesta de cumpleaños de su sobrino en Abel Moncler, Nueva Jersey. Pero Gail no le acompañaba. A medianoche regresó a su apartamento y llamó a los padres de Gail en Long Island. Aquella noche llamé a mi madre y me dijo ¿Está Gail contigo? Yo le dije no y ella me dijo ha llamado Bob no la ha visto en todo el día. Por la mañana se discutieron y ella salió como una furia del apartamento y no la ha visto más. No sabe dónde está. Los amigos y la familia de Gail no tardaron mucho en sospechar que en la historia había algo más de lo que el buen doctor admitía. Muy pronto vimos que Bob no estaba colaborando precisamente como sería de esperar y eso obviamente hizo aumentar las sospechas de todos. Pasaron 36 horas hasta que Bob Birenbaum por fin entró tranquilamente en la comisaría de policía del distrito 19 de Nueva York para denunciar la desaparición de su esposa. Las alarmas ya se habían disparado antes incluso de que abriera la boca. Me di cuenta de que no estaba angustiado como suele estar la gente. En mi opinión no estaba lo bastante preocupado. El inspector me dijo su cuñado es extraño no me gusta percibo malas vibraciones en él. La familia y amigos de Gail tenían la misma inversión. Se reunían cada día en el apartamento de Gail y Bob para distribuir por todo el barrio los carteles con la fotografía de Gail pero aquello no parecía un esfuerzo conjunto. Cuando estábamos en el parque pegando los carteles había como dos bandos Bob decía cosas como Gail está deprimida el padre de Bob decía cosas como quizás se haya suicidado parecía como si Bob y su familia estuvieran creando una defensa para Bob y no actuando como el que dice oh Dios mío ¿dónde está mi mujer? Sylvia Katz temió lo peor cuando encontró el bolso de Gail en el apartamento y en el bolsillo interior están las llaves la cartera y los cigarrillos no tenía ningún sentido para nosotros. La madre de Gail contó a la policía que estaba convencida de que Bob ocultaba algo acerca de la desaparición de Gail asimismo consiguió la ayuda de su hijo para buscar pistas ella estaba con el inspector en aquel momento y yo estaba solo en el apartamento por si alguien llamaba mi madre me dijo entra en el cuarto de baño y echa una ojeada por si hay algo sospechoso mira en la bañera mira en el desagüe entonces parecía algo increíble que me pidiera que buscara los restos de mi hermana la desaparición de Gail pronto pasó a ser una noticia candente con el doctor Birenbaum interpretando en televisión el papel de esposo preocupado se está sacando el doctorado en psicología y se lo toma muy en serio ¿qué cree que habrá sucedido? no lo sé no lo sé pero estoy preocupado pero el inspector de personas desaparecidas Tom O'Malley consideraba a Birenbaum el sospechoso número uno el doctor se sometió a interrogatorio con su recién contratado abogado Scott Grimfield y el inspector rápidamente le sorprendió en una mentira Birenbaum dijo que nunca sospechó que Gail cometiera adulterio pero el amante de Gail había dicho ya a O'Malley que Birenbaum se había enfrentado a él le dije usted no creía que ella le engañara pero mantuvo una discusión con un hombre acusándole de que su esposa le engañaba con él y añadí no hace más que mentir la conducta fría de Birenbaum de improviso cambio el doctor Birenbaum se puso blanco como el papel y empezó a sudar yo me levanté y empecé a decir ¿por qué lo hizo? ¿dónde está ella? entonces el abogado me agarró y en voz muy alta dijo basta basta si Grimfield no hubiera estado presente le aseguro que lo habría pillado Birenbaum interrumpió todo contacto con la unidad de personas desaparecidas y con la familia de Gail pero O'Malley continuó siguiendo pistas un hombre llamado Joel Davis dijo a la policía que había visto a Gail en una tienda de Bagels la tarde en que desapareció dijo que la chica que había visto tenía mucho pecho en cambio Alain dijo que su hermana era totalmente plana sabía que no era a Gail a quien había visto ese mismo día cuando hablé con él sabía que lo había hecho el doctor Birenbaum un hombre normal con una esposa desaparecida pasaría desapercibido a nivel social el doctor Bobno pasó sus fines de semana estivales en los Hamptons de fiesta como un soltero y en el trabajo explotaba el aspecto de la lástima sacándole el máximo partido ese hombre no tenía vergüenza Birenbaum conoció al anestesista Roberta Karnofsky en el hospital y no perdió el tiempo a la hora de seducirla solo dos meses después de la desaparición de su esposa se llevó a Karnofsky a vivir al apartamento que compartía con Gail cuando la doctora Karnofsky le preguntó ¿qué crees que le ocurrió a tu esposa? porque sus cosas aún están aquí él le dijo sinceramente no lo sé creo que es probable que esté por aquí en una parte en una fuga en el que no sabe ni quién una noche a altas horas la policía llamó a Birenbaum a casa habían encontrado a una mujer desorientada vagando sin rumbo y encajaba con la descripción de Gail ¿puede venir hasta aquí para ver si es ella? y el doctor Birenbaum dice ¿puede esperar mañana? al final fui a comisaría aquella noche pero antes de salir de casa le dije a la doctora Karnofsky no es ella vuelvo enseguida lo que experimenta es la escalofriante sensación de que él sabía que no podía ser ella Dios mío sabe que está muerta la doctora Karnofsky decidió investigar un poco por su cuenta y descubrió el registro de vuelos de Bob en él buscó una anotación fechada el 7 de julio de 1985 el día en que Gail desapareció Roberta esperaba que sus sospechas se disiparan pero en cambio se intensificaron vio que Bob había volado aquel día y había intentado ocultarlo estaba claro que había alterado el registro para indicar que había volado el 7 de agosto en lugar del 7 de julio Roberta estaba llegando a una espeluznante deducción de lo que le había sucedido a Gail una noche durante la cena tuvo la audacia de exponer a Bob su teoría le dijo creo que mataste a tu esposa que la cortaste a pedazos que la llevaste a tu avioneta y que después la arrojaste desde el aire él no dijo ¿de qué estás hablando? ni lo negó se limitó a bajar la cabeza Karnofsky no acudió a la policía con su teoría pero rompió con Bob y se fue del apartamento poco después entre tanto Elaine Katz había montado una campaña para que se abra una investigación críón criminal sobre la desaparición de Gail instó a todos los que conocían a la pareja a que se implicaran envié un centenar de cartas a todas las personas del edificio de Bob y Gail envié 400 cartas a todos los médicos con los que Bob había trabajado en los tres hospitales seguramente no había nada que Elaine deseara con más vehemencia que ver a Bob condenado por asesinato por fin los Katz consiguieron reunirse con el equipo del fiscal del distrito más de un año después de la desaparición de Gail el fiscal del distrito abrió una investigación criminal cuando el investigador jefe del fiscal del distrito Andy Rosenzweig supo que Bob era ploto se dispuso a peinar los aeropuertos locales descubrió lo que andaba buscando en un pequeño campo de aviación de Calwell Nueva Jersey descubrimos enseguida que Bob Birenbaum había alquilado una avioneta al día de la desaparición de su esposa Rosenzweig había pillado a Birenbaum en una mentira por omisión nunca dijo a la policía que aquel día había estado en el aire de las 4.30 a las 6.30 la alarma que se disparó fue la que indicaba que había matado a su mujer y había usado la avioneta como vehículo para su desaparición y que pudo haberse deshecho de ella de esa manera los investigadores localizaron la avioneta que Bob había pilotado y llevaron a cabo un ruense pero la Cessna estaba limpia ni la más mínima prueba que demostrara que Gail había estado allí sin pruebas contundentes la investigación volvió de nuevo a interrumpirse siempre he lamentado que nunca consiguiéramos llegar a ninguna conclusión y llegar a resolver el caso y eso lo he llevado siempre conmigo debió de resultar muy angustioso para la familia su hija desaparecida y el marido dando vueltas por la ciudad y la policía sin poder hacer absolutamente nada al respecto parecía que el brillante cirujano había sido el más listo de todos justo cuando parecía que la desaparición de Gail Katz-Wittenbaum jamás llegaría a resolverse un torso femenino fue arrastrado por el mar a las orillas de Staten Island en 1989 el cuerpo había sido desmembrado quirúrgicamente una radiografía reveló una fractura en uno de los huesos del torso idéntica a una antigua lesión de Gail cuatro años después de su desaparición los Katz pudieron por fin enterrar a su hermana es un alivio enorme saber que es ella aunque descubres que está muerta y que nunca va a volver pero descansa en paz sabes donde está puedes visitar su tumba tuvimos la prueba de que estaba muerta de que fue asesinada y teníamos la esperanza de que eso pudiera contribuir a llevar a Bob de la justicia pero no fue así aunque el informe de la autopsia clasificó la muerte como homicidio nada implicaba a Birenbaum en el asesinato Robert Birenbaum era un hombre libre pero los medios y la campaña de envío de misivas de Elaine Katz con el tiempo convirtieron a Nueva York en una cárcel para él Bob tenía dos opciones permanecer en la ciudad bajo una nube de sospecha o huir a un lugar donde nadie conociera su nombre en 1990 Birenbaum se trasladó a las en una consulta de cirugía plástica insulta de cirugía plástica y no tardó nada en empezar a perseguir a las damas juega con la ventaja de que es un médico joven soltero y viudo en enero de 1995 Birenbaum concertó una cita a ciegas con una mujer llamada Carol Fisher su sentido del humor directo resultó ser demasiado arriesgado tenía curiosidad por su pasado y le pregunté ¿arrastras algún baraje de tu pasado? le pregunté se había estado casado y se mostró vacilante a la hora de responder a esa pregunta por eso a mi manera sarcástica y cocosa le pregunté a ver ¿qué hiciste? ¿madaste a tu mujer? se quedó blanco cuando le hice esa pregunta estaba pasmado yo lógicamente también me quedé pasmada ante su respuesta claramente estaba incómodo y en ese momento mostró suspicacia hacia lo que yo sabía no paraba de preguntarme ¿qué sabes? a pesar de la reacción de Birenbaum Fisher salió con él seis meses pero al final los dos lo dejaron correr me di cuenta claramente de que aquel hombre tenía profundos problemas emocionales no se correspondían con la fachada que yo había visto en él y con lo que yo quería creer que era Bob Bob pasó página rápidamente buscaba una esposa y en cuestión de meses la encontró era Janet Cholet una ginecóloga de 33 años pero Birenbaum no podía obtener una licencia de matrimonio sin el certificado de defunción de Gail y cuando llegó en el correo Janet fue la primera que lo vio decía homicidio ella se pone de los nervios y pretende romper la relación él empieza entonces a hablarle del dolor de ser un hombre del que se sospecha injustamente Bob convenció a Janet de que él no había sido el responsable de la muerte de Gail se casaron menos de seis meses después de conocerse y pronto se trasladaron de Las Vegas a Minot en Dakota del Norte Minot necesitaba un cirujano plástico y Bob necesitaba una nueva ciudad se trata de un hombre que huye de su pasado ya en una tercera ciudad y esperaba que esta fuera una buena oportunidad una buena oportunidad profesional y la posibilidad de comenzar de nuevo en Minot Berenbaum y Janet compraron un apartamento de lujo y encontraron trabajo en el hospital local Bob también entró a formar parte de los doctores voladores de la misericordia un grupo de médicos pilotos que volaban a México y proporcionaban ayuda médica a los niños pobres Bob practica operaciones mágicas en México a esos niños que tienen el paladar hendido y otras cosas iban hasta allí y lo hacían gratis era un hombre muy complicado quizá había en él un sentimiento de culpa predominante por las cosas que había hecho en 1997 parecía que Berenbaum por fin se había deshecho de sus demonios y de su pasado mientras en Nueva York el inspector jefe Andy Rosenzweig estaba a punto de jubilarse pero había un caso no resuelto que llevaban más de 10 años atormentándole me inquietaba que estuviera libre y que nunca hubiéramos tenido la oportunidad de llevarle ante la justicia 12 años después de la desaparición de Gale Robert Berenbaum había seguido adelante con su vida mientras en Nueva York los Guts seguían viviendo en la angustia Rosenzweig sabía que no tenía gran cosa en que basarse pero por el bien de la familia decidió hacer una última revisión del caso de asesinato el 3 de diciembre de 1997 el inspector Andy Rosenzweig llamó a Alain Katz y le dijo que iba a reabrir la investigación sobre la muerte de su hermana Gale me quedé atónita Andy intuía que sabíamos quién lo había hecho y no podíamos atraparle el informe de la ULTRE forzó la convicción de convicción de Rosenzweig de que Berenbaum era su asesino recuerdo los términos del informe decía que las extremidades habían sido desarticuladas quirúrgicamente una vez más el doctor Berenbaum era cirujano plástico de modo que al leer ese lenguaje mentalmente vio otro punto más a favor Rosenzweig tenía que confirmar primero que esos eran los restos de Gale pidió permiso a su familia para exhumar el cuerpo sin tener la seguridad de que íbamos a poder conseguir una condena no me interesaba y aún más que eso no quería que mi hermana Elaine tuviera que pasar una vez más por todo aquello tenía esa sensación de que había encontrado a mi hermana la tenía en algún lugar estaba allí descansando en paz y no quería que nadie la molestase Elaine y Steven se debatieron a la hora de tomar una decisión y al final dieron luz verde los cats se quedaron atónitos ante los resultados del test desgraciadamente descubrimos que el torso efectivamente no era de Gale estaba furiosa estaba muy enfadada con ellos por haberme arrebatado lo único que había tenido sobre la muerte de mi hermana que me había dado un poco de paz y recuerdo que les dije que ya que habían hecho eso más les valía procesar a Bob no puedo ni imaginar lo que tuvieron que pasar los hermanos de Gale en aquel momento era como haber perdido otra vez a su hermana Bidenbaum tenía que pagarlo no pensábamos tirar la toalla se lo debíamos a la familia y vamos a continuar hasta el final los investigadores empezaron a buscar testigos Rosenzweig entrevistó al psiquiatra neoyorquino el doctor Michael Stone que se reunió con los Bidenbaum después de que Bob estrangulara a Gale en 1983 dijo que le había perdido y que además lo había hecho por escrito y al final conseguimos una copia de la carta los investigadores se dirigieron al oeste a Las Vegas y localizaron a los colegas y novias de Bob incluida Carol Fisher tenían la esperanza de que Bob hubiera revelado detalles que quizás se contradijeran con detalles de otras personas en otoño de 1998 los investigadores hablaron con Roberta Karnofsky que había vivido con Bidenbaum los meses posteriores a la desaparición de Gale les dijo que había visto su registro de vuelos con una anotación del 7 de julio la fecha en que Gale desapareció rectificada a 7 de agosto fue un enorme avance la primera prueba contundente que demostraba que Bob había intentado encubrir sus actividades el día de la desaparición de Gale al haber un registro de vuelos no parábamos de preguntarnos si existe como podemos conseguirlo el jefe Rosenzweig consideró que era el momento de atacar viajó a Maynoth Dakota del Norte para encararse con el cirujano conseguimos encontrarle en su consulta nos quedamos cerca de su coche y cuando salió se llevó una buena sorpresa al ver dos investigadores que se le acercaban yo le dije tenemos entendido que cuenta con un abogado pero ¿estaría dispuesto a escucharnos? y en ese momento dijo no quiero a mi abogado seguía sin mostrarse colaborador seguía poco interesado en resolver la desaparición de su esposa Gale y para mí ese era un indicio claro de culpabilidad en el plazo de pocos meses el fiscal del distrito de Manhattan convocó a un gran javier el caso y el 6 de diciembre de 1999 Robert Birenbaum fue acusado de haber asesinado a su esposa Gale 14 años antes Birenbaum se entregó a dos por fin iba a tener que responder a esas acusaciones ya no iba a poder seguir escapándose y escondiéndose sin dar la cara ante mi hermana y ante mí sentí que probablemente por primera vez habría hecho por fin las cosas bien en nombre de mi hermana la prensa hizo su agosto con la historia del doctor de la muerte y tenían sus cámaras preparadas cuando Birenbaum y Alain Katz se dieron finalmente las caras durante las prolongadas vistas preliminares le miré a la cara y le dije dime que no mataste a mi hermana Bob ¿por qué no le dices al público que eres inocente? ¿por qué no me dices a mí que no mataste a mi hermana? llevo 15 años esperando que me digas que no mataste a mi hermana su abogado se lo llevó corriendo a un ascensor y se fueron el 18 de septiembre de 2000 comenzó la selección del jurado en el plazo de dos semanas Robert Birenbaum finalmente sería juzgado por asesinato el equipo del fiscal del distrito tenía un trabajo hecho a la medida contaban con una montaña de pruebas circunstanciales pero ni pruebas forenses ni testigos oculares ni siquiera tenían un cuerpo el doctor Birenbaum pagaría por su crimen o continuaría para siempre eludiendo a la justicia el lunes 2 de octubre de 2000 el ayudante del fiscal del distrito de Manhattan Steve Sarocco presentó al jurado los primeros testimonios en el juicio por asesinato contra el doctor Robert Birenbaum damas y caballeros del jurado van a escuchar lo que contó a varias personas que hizo aquella mañana incluida la policía pero lo que no contó a nadie fue que inequívocamente alquiló un avioneta en el aeropuerto de Calwood y estuvo volando unas dos horas aproximadamente aquel domingo el abogado de Birenbaum Scott Greenfield batalló de buen principio con la acusación por la prueba clave del caso el registro de vuelos de Bob hubo una importante batalla legal en la sala sobre si tenía o no obligación de entregarlo y tuvimos que litigar al respecto durante un largo periodo de tiempo al final Leo tené que lo entregara y lo hizo resultó que había amañado el registro de vuelos para que pareciera que había salido en un día distinto y mintió a todo el mundo sobre ese asunto a Leslie Crocker Snyder normalmente se la considera juez de la acusación en los viejos tiempos la llamaban arca y el abogado defensor de Bob Birenbaum se quejó de que todas sus decisiones favorecían a la acusación y que se inclinaba hacia esa parte Leslie Crocker Snyder es de los jueces que me gustan no se toma a la ligera las mociones legales los costosos abogados de Birenbaum debían temblar dentro de sus botas la primera testigo de la acusación fue a Alain Katz vial de violencia de Birenbaum y su intento de Birenbaum y su intento de estrangular a Gale en 1983 el sonido yosamente al poder contar públicamente todas las cosas terribles que Bob le hizo a Gale y no solo a público sino a Bob el examinador médico describió después con qué facilidad un cirujano como Birenbaum podía desmembrar un cuerpo testificó que un cirujano lo haría como cualquier persona cortaría en pedazos un pollo dijo que el cuerpo podía caber en una bolsa de lona o en una maleta la acusación ilustró después para el jurado como Birenbaum pudo haberse deshecho del cuerpo de Gale habían grabado en vídeo un piloto de la policía llevando el mismo modelo de Cessna que Birenbaum había pilotado en prisión de Gale Gale vendimos a un policía de aviación de Nueva York que metiera 50 kilos de arroz arena o lo que fuera en una bolsa que la cargara en la avioneta se la colgara en el regazo y la arrojara por la puerta del piloto creo que se le llama maniobra retardada y consiste en que después la puerta puede abrirse sin la presión fue una reconstrucción en vídeo increíble convincente dramática y apropiada de cómo el acusado había cometido el asesinato creo que probablemente ayudó a la acusación aún más contundentes fueron los testimonios de las antiguas novias de Birenbaum Roberta Karnofsky relató el extraño comportamiento de Bob cuando la policía le llamó en plena noche diciéndole que habían encontrado a Gail Roberta explicó que le dijo tengo que irme de aquí tu mujer va a volver a casa y Bob le dijo tranquilamente no tienes que ir a ninguna parte no va a ser ella cómo sabes que no es ella salvo que sepase exactamente por qué no es ella después Karen Fisher subió al estrado de los testigos miré a Bob y Bob me viró a mí y fue muy incómodo para mí muy intimidante noté que me estaba diciendo no seas muy dura Carol yo no hice esto y estoy en una mala situación Fisher presentó un relato de su primera cita y de la reacción paranoica de Birenbaum ante su broma de que había asesinado a su mujer se quedó atónito pensando cómo lo sabía por qué había dicho eso me consta que ese era el testimonio que necesitaban oír cuando la acusación descansó la defensa sorprendió a todo el mundo llamando a un único testigo Joel Davis testificó ante el jurado que había visto a una tienda de tienda de Buggles la tarde en que desapareció contradiciendo las pruebas de la acusación hemos expuesto una teoría que ella había muerto en el apartamento si se tragan que Joel Davis es creíble y fiderigno el caso ha terminado sencillamente estaremos perdidos Saloco tenía que demostrar al jurado que la mujer que Joel Davis había visto no podía haber sido Gale si no lo logró quedaría libre libre él la describía como voluptuosa y de hecho Gale tenía el pecho blano tenía una foto suya tomada poco antes de su muerte en bañador que daba patente el poco pecho que tenía eso arrojó serias dudas sobre la veracidad de su único testigo Saloco hizo trizas el testimonio de Davis durante el interrogatorio y destruyó su credibilidad y lo enganchó como un pez y tiró del sedal todo el caso de la defensa dependía de aquel hombre y sencillamente se derritió allí sobre el estrado los alegatos finales fueron presentados el 23 de octubre después todo dependía de los miembros del jurado veredicto tras un solo día tras un solo día de deliberaciones Steve Hatch salen del palacio salen del palacio de justicia aún conmovidos por la emoción del veredicto de esta tarde el doctor Robert Birenbaum culpable de haber asesinado a su esposa hace 15 años aunque su cuerpo nunca fue encontrado estaba preparada para lo peor tenía miedo me deslumbé lloraba y lloraba lágrimas de lágrimas de alivio de descarga emocional alivio de que hubiera terminado y después solo fue la abrumadora sensación de que por fin lo habíamos logrado era una buena sensación 15 años después de que asesinara a Gail al doctor Robert Birenbaum se le impuso una condena de entre 20 años y cadena perpetua hoy y la abogada de las víctimas de violencia doméstica trabaja en el centro de justicia para las mujeres de la facultad de derecho de la universidad Pace en Nueva York son una organización de apoyo a la comunidad legal local el dinero que reunimos va a parar a los programas en los que verdaderamente creemos no solo están salvando a las mujeres sino que habrían podido salvar a mi hermana quiero transmitir este mensaje no vais a quedar impunes incluso en este caso en el que nadie creía que se le iba a contar años después después sin pruebas forenses sin cuervo quise dar un mensaje a los maltratadores y dar un mensaje a las víctimas Robert Birenbaum creía que era tan listo que podía asesinar con todo y casi y casi lo logra el joven y prometedor médico ahora envejece en la celda de una cárcel la catch puede por fin puede por fin recordar a Gale en paz Dominic Dune para la televisión